No puedo ver los mensajes que me dejan, ¿sí? Por favor, ahí arrancamos. Bien, en esto habíamos quedado la última vez, ¿sí? Habíamos hecho un repaso de los números cuánticos, cómo se llamaban, para qué servían y cómo o qué valor tomaban cada uno en función del electrón en el que nosotros estábamos trabajando. ¿Se acuerdan de eso? Bien, acá hice dos ejercicios más para repasar eso y que ya quede cerrado el tema de los números cuánticos, ¿sí? Los nombres de los números cuánticos eran el N, el número cuántico principal se llama, el M es el secundario, el L es el magnético y el S es el spin, ¿sí? El spin surge porque como las casillas cuánticas estas solamente pueden albergar a dos electrones, pueden albergar hasta dos electrones, digamos, podría darse el caso que dos electrones que estén en la misma casilla cuántica tengan los mismos números de N, M y L, ¿sí? Entonces el spin aparece para diferenciar a los números que forman parte de la misma casilla cuántica. Voy a borrar esto y voy a usar el puntero láser porque... Bien. Bien, la idea es que hagamos estos dos medio rápido, así podemos avanzar, ¿sí? Elegí un Z de 13, ¿sí? Acuérdense que Z es el número atómico, ¿sí? El número atómico indica la cantidad de protones que tiene un átomo, ¿sí? Y si es un átomo neutro, también la cantidad de electrones, que eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Elegí un Z de 13 y empecé a hacer la configuración electrónica. ¿Todos se acuerdan cómo hacer esto? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1, etc. Vuelvo acá, así los leo. Bien, perfecto. Si no, eso realmente lo pueden googlear, ¿sí? Configuración electrónica, les aparece una tablita que les indica con flechas a dónde tienen que ir pasando para hacer la configuración electrónica. Vuelvo acá. Bien, esta es la configuración electrónica, ¿sí? Para un Z de 13. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1, ¿sí? Cuando nosotros nos piden los números cuánticos, nos piden los números cuánticos de un electrón en particular, ¿sí? Nosotros nos vamos a referir siempre al último electrón, ¿sí? Porque este, el último electrón, va a tener ciertos números cuánticos, que acuérdense que nos servían para identificar o para encontrar el lugar, ¿sí? O caracterizar el lugar de máxima probabilidad donde nosotros podamos encontrar ese electrón, ¿sí? Nos va a decir el nivel, el orbital, ¿sí? Nos va a decir en qué sentido está girando, ¿sí? Y estos números nos van a ayudar para encontrar eso. Vamos a trabajar sobre este, sobre el último electrón, que es este unito, 3P1. Vamos a agarrar de acá. Bien. El N, acuérdense que era el nivel, el nivel, en este caso es 3, ¿sí? Sobre el cual está sentado nuestro electrón, ¿sí? En este caso, entonces, el N va a ser un 3. El valor de M, ¿se acuerdan que podía variar en función de si estábamos en un orbital S, en 1P, en 1D o en 1F, ¿sí? Y que iba tomando diferentes valores en función de eso. Si nosotros estamos en un orbital S, ¿sí? El valor de N era un 0. Si nosotros estamos en un orbital M... Perdón, mil disculpas. Nosotros estamos en un orbital P, ¿sí? Va a tomar el valor de 1. Si nosotros estamos en 1D, va a tomar el valor de 2. Y si nosotros estamos en 1F, va a tomar el valor de 3. En este caso, nuestro electrón está sobre un orbital P. Por lo tanto, el valor de M va a ser un 1. Esperen que voy a poner algo abajo de esto porque me está costando mover el mouse. Encima ya que soy malo de por sí para escribir acá. Ahí está. Bien. ¿Se entendió hasta acá? Ahí vuelvo. Bien. Voy a avanzar un poco más rápido también. Bien. El valor de L variaba en función de las casillas cuánticas. ¿Sí? De estas casillas. ¿Sí? Si teníamos un orbital P, acuérdense que nosotros siempre tenemos casillas cuánticas impares. ¿Sí? Entonces, en este caso, como son tres casillas, tenemos el 0 en la casilla del medio, un 1 en la casilla de la derecha, y un... Lucho, ¿no está en el revés el M y el L? ¿Cuál de las T está? En esta, en la de la izquierda. Entonces, el valor de L vale menos 1. ¿Sí? Y el valor del S, el valor de la spin, es un valor que nosotros... O sea, puede tomar solamente dos números, menos 1, menos 1 medio o 1 medio. ¿Sí? Y eso lo definimos nosotros. ¿Sí? Lo importante es que en todo el parcial o en todo el trabajo práctico, digamos, utilicemos la misma nomenclatura. Si decimos que si la flechita está apuntando para arriba, va a ser un medio positivo, usamos siempre lo mismo. ¿Sí? Y cuando apunta para abajo, decimos que es menos 1 medio. ¿Sí? Usamos siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque la spin nace para diferenciar aquellos electrones, o los números cuánticos de aquellos electrones que puedan estar en la misma casilla cuántica. ¿Sí? En este caso, yo voy a tomar que la flechita para arriba indica que es... un medio positivo. ¿Hasta acá? ¿Todo bien? Lucho, ¿no es que M era para la casilla cuántica? ¿No está en el revés? Bueno, puede ser que sean diferentes... ¿Cómo es que se llama? Diferentes nomenclaturas. Yo lo había estudiado así, pero... A ver. Tenés razón, tenés razón. M viene de magnético. Sí, 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 sí. Vamos a tachar acá. Pero bueno, el concepto está. ¿Sí? A esto se refiere, ¿no? A que acá va una L y acá va una M. ¿A eso? ¿Listo? Listo, mil disculpas. Igual, bueno, en la parte conceptual es lo importante. Pero sí, tiene razón. Acabo de ponerlo en la L y acá le vamos a poner una M. M viene de magnético. ¿Sí? Hable más fuerte cuando tengan una duda, por favor. Porque no lo escuché. Tuve que volver acá para leer. ¿Hola? ¿Hable alguien? Se escucha bien. Ah, joya. Bien. Bueno. Salvando eso. Hasta acá. ¿Todo bien? ¿Cómo encontrar los valores de los números cuánticos? Bien. Perfecto. Vamos a pasar al siguiente caso. Al Z23. Lo vamos a hacer un poco más rápido. Pero este es diferente a todos los que hemos hecho. ¿Por qué? Porque ya llegamos a tener un orbital D. ¿Sí? Que era algo que antes no nos había pasado. Un tero láser vamos a usar. ¿Sí? Este orbital D. Bien. N. Habíamos dicho que N era el valor del nivel en el cual está el último electrón, que es en el cual nosotros, o el electrón sobre el cual nosotros estamos trabajando. ¿En qué nivel está? En el nivel 3. ¿Sí? Porque el 3 es el que acompaña al orbital. ¿Sí? El L. ¿Qué valor va a tomar en este caso? Para un D. Habíamos dicho. S igual a 0. P igual a 1. D igual a 2. Y F igual a 3. En este caso es D. Entonces va a tomar el valor de 2. ¿Sí? El valor de M. Partíamos de la casilla del medio. Y nos íbamos para la derecha. 1. 2. Menos 1. Y. Menos 2. ¿Sí? En este caso estamos en la del medio. En el último electrón. Entonces el valor de M va a ser C. Y el spin. Tomando en cuenta lo que nosotros habíamos dicho acá arriba. ¿Sí? De que para mí iba a utilizar la convención de que si la flechita estaba para arriba iba a ser positivo al 1 medio. Lo tomo como positivo. ¿Todo bien hasta ahí? Bien. Perfecto. ¿Entendieron? ¿Podrían resolver cualquier ejercicio de esto ya? Son todas iguales, digamos. ¿Cómo se ven las casillas debo dibujar en cada ejercicio? Y mirá. Depende. El orbital S. A ver. Lo voy a escribir con otra herramienta. Así. Acá tengo texto. ¿Sí? Bueno. Mejor lo hablo. Sí. En el orbital S entran solamente 2 electrones. Por ende, es una casilla. Porque en cada casilla entran solamente 2 electrones. ¿Sí? En un orbital P entran 6. ¿Sí? Entonces me entran 3 casillas. En un orbital D. Qué mal que me salió eso, che. Entran 10 electrones en un orbital D. Por lo tanto, me entran 5 casillas. Y en un orbital F me entran 14. Por ende, serían 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. ¿Sí? En un S entran 2. En un P entran 6. En un D entran 10. Y en un F entran 14. Y en función de eso es la cantidad que tengo que dibujar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. No entiendo cómo calcula M. Bien. El valor de M lo defino desde las casillas. ¿Sí? Estoy. Por ejemplo, voy a tomar este ejemplo acá en el D. ¿Sí? En un orbital D. Por lo tanto, en un orbital D pueden entrar hasta 10. Habíamos dicho 10 electrones. Entonces, ¿cuántas casillas cuántricas me entran? 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Me entran 5 casillas cuánticas. ¿Sí? Yo voy a tener 3 flechitas en este caso porque tengo 3 electrones. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Siempre son impares la cantidad de casillas cuánticas de un orbital. Agarro la del medio y ese va a ser para mí el valor 0. Y de ahí me voy. Para la derecha empiezo a contar. Acá hay 1. Acá hay 2. Y me voy para la izquierda y empiezo a contar. Menos 1. Menos 2. En la casilla que esté. ¿Dónde está el puntero? Acá está. En la casilla que esté el electrón con el que yo estoy trabajando. Va a ir ese número. En este caso, como está en la casilla que se corresponde con el 0. Va a ir un 0. Si estuviera acá, iría un 1. Si estuviera acá, iría un 2. Si estuviera acá, iría un menos 2. Si estuviera acá, iría un menos 1. ¿Se entendió eso? ¿Quién me preguntó? Melanie. Perfecto. Bien. Y me preguntó Sashop si podía repetir qué era ese y por qué era un medio. Porque, mirá, voy a hacerlo con la casilla que tengo dibujada acá. Con la que tengo dibujada. Imaginate que yo estuviera haciendo. O sea, yo hubiera llenado este, 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 este y este. ¿Sí? Y yo quisiera ver el valor de este electrón que está acá. ¿Sí? Tendría el mismo nivel. O sea, tendría el mismo valor de 3. Tendría el mismo valor de L. Porque está en un orbital D. O sea, que sería 3, 2. El valor de M tendría el mismo. Porque están en que se corresponde con el 0. ¿Sí? Entonces, aparece el número S que puede tomar solamente dos valores. O un medio. O menos un medio. Para diferenciar a estos dos electrones. Vos le podés poner el valor que vos quieras. Un medio o menos un medio. Siempre y cuando respete siempre que los que vayan para arriba, como todo esto de acá abajo, tienen que tener el mismo signo. Y los que vayan para abajo, tienen que tener también el mismo signo. ¿Se entiende ahora sí? Bien, buenísimo. ¿Qué número de spin va en el caso de que la casilla tenga las dos flechas? Y el que va para arriba va a tener un número positivo o negativo, según lo definas vos. Y el que va para abajo va a tener que tener sí o sí el signo contrario. Porque la spin nace para eso. Para diferenciar. Para diferenciar. A estos dos electrones en un caso como este. ¿Se entiende? ¿Quedan dudas con esto? Pregunten. Vamos sacándonos todas las dudas. Bueno. ¿Seguimos entonces? Denme lo que hay y seguimos. Listo. Perfecto. Vamos a seguir entonces. Vamos a pasar del repaso de números cuánticos. Hacer un repaso muy breve. De qué es el número mágico. Y qué es el número atómico. ¿Sí? Llegó esto. No. Esto no lo quiero hacer. Quiero borrar la imagen. Vamos a subirla hacia una imagen. Bien. Esta definición ya la tienen que haber visto en el ingreso. Pero lo vamos a repasar porque lo vi ahí que lo tenían en el cuadernillo como un tema que les iban a tomar. Bien. ¿Sí? Este número es el neón. Esto habría que ver si tienen una tabla de periódica a mano. Estaría bueno. ¿Sí? Este número es el neón. Y acá arriba le puse un valor y abajo le puse otro valor. ¿Sí? El valor que le puse acá arriba se denomina número másico. ¿Sí? Que generalmente lo suelen utilizar una X para representar lo que es el número másico. ¿Sí? Y este 10 es el número atómico que es el número que aparece en la tabla periódica de cada uno de los elementos. El número atómico indica la cantidad de protones que tiene un átomo. Y como les dije hace un rato, si es un átomo que está neutro, o sea que no tiene carga, también la cantidad de electrones que tiene. ¿Sí? Y el número másico surge de sumar el número atómico con la cantidad de neutrones que tiene el neón. ¿Sí? Entonces esta es la fórmula que la relación que tiene el número atómico con el número másico es esta. El número másico es igual al número atómico más la cantidad de neutrones que tiene un átomo. A ver si alguien tiene alguna duda. Sí, sí, sí. Bien ahí. El número másico, además de utilizar la X, se puede utilizar la A. Es una diferencia en nomenclatura. La A también puede ser lo que se llama... Número másico. ¿Sí? Esto es muy, muy, muy simple y esto apuesta a que lo vieron en el ingreso. La cantidad de neutrones a partir de esta relación. Generalmente cuando vos tenés la tabla periódica tenés el valor del número másico. ¿Sí? O sea, te lo da. Al valor del número másico y lo que podés hacer es pasar restando este para este lado y ahí sacar la cantidad de neutrones. Número másico menos el número atómico es la cantidad de neutrones. ¿Sí? Perfecto. Estaba leyendo ahí que ponía. Por eso... Van cambiando. Ustedes saben lo que son los isótopos, ¿cierto? Eso lo vieron también en el ingreso. Había un ejercicio que sí o sí entraba de isótopos. Bien. Los isótopos, ¿cuál es la diferencia que hay entre uno y otro si es el mismo elemento? ¿En qué difieren? ¿En la cantidad de qué? Número de neutrones. Claro. Perfecto. Bueno, la mayoría lo deben haber visto. Lo que varía es la cantidad de neutrones. ¿Sí? Este numerito que está acá. Por eso el valor del número másico generalmente suele ser un número con coma. ¿Sí? Porque es un promedio ponderado de los números másicos de los diferentes isótopos. ¿Estamos de acuerdo? Generalmente van a ver que es un número con coma. Ah, cierto. Es verdad. Los chicos de aeronáutica no tuvieron química en el ingreso. Bueno, ahora lo estamos viendo. Ahora lo estamos viendo. Tranqui. Y los de biomédica tampoco. No se me enojen. Bien. ¿Sí? Esto como para tener una noción y saber qué es lo que estamos leyendo cuando leemos la tabla periódica. ¿Sí? El valor de A o de X es el número másico y el valor de Z es el número atómico. El número atómico indica la cantidad de protones y electrones. ¿Sí? Y el número másico es la suma entre la cantidad de protones y la cantidad de neutrones. Vamos a borrar esto y vamos a pasar a ver algo que es importante. Bueno, esto que vamos a ver ahora tiene un montón de aplicaciones en la industria o es un conocimiento bastante importante para aplicar después cuando van avanzando en la carrera. ¿Sí? Porque todo tiene que ver con todo. Lo van a ver. Van a ver que tiene mucho que ver con el tema de las propiedades de los materiales después. A ver, acá tenemos puntero láser. Bien. Para saber qué tipo de enlace se va a utilizar, se va a llevar adelante entre dos átomos, es muy importante saber cuáles son metales y cuáles son no metales. ¿Sí? Ustedes se van a la tabla periódica. La voy a abrir acá. ¿Ustedes ven lo que estoy buscando? Sí se ve. Perfecto, gracias. Sí se ve. Uh, súper mal eso. ¿No? Sí. Voy a abrir cualquiera. Che, qué mala suerte que estoy teniendo. Bueno. Con esto me va a ser suficiente igual. ¿Están viendo el boro? ¿Lo logran ver? Porque no tengo puntero láser acá. Sí, sí se ve. El boro, perfecto. El boro está al lado del carbono, ¿sí? Del boro en escalerita para abajo y a la derecha, ¿sí? Se determina cuáles son los no metales de la tabla periódica. Del boro en escalerita hacia la derecha. O sea, boro, silicio, astato, telurio, arsénico y ese oje que nunca lo hemos usado en la historia. Bien. De ahí a la izquierda tenemos los metaloides, ¿sí? Sin, cobre, cobalto, níquel, paladio, plata, circonio, etcétera. Hasta que nos encontramos con esa línea amarilla. ¿Vieron? Son berilio, magnesio, calcio, estroncio, ovario, radio, etcétera. Ahí empiezan lo que son los metales alcalinos térreos, ¿sí? Del bromo, bromo, silicio, arsénico, telurio, etcétera, hacia la derecha son todos metales. Perdón, hacia la izquierda son todos metales. Hacia la derecha son no metales, ¿sí? Es re importante saber eso. Usted lo tiene que aprender sí o sí. Y más en esta cuestión de lo que son los enlaces covalentes. ¿Por qué? Porque, voy a tratar de descargar esto porque lo voy a necesitar en algún momento. Espérenme un segundo. Ahí está. Perfecto. Bien. Ustedes tienen que saber que en el caso, por ejemplo, de un enlace iónico, donde nosotros vamos a tratar de que se unan un metal y un no metal, el metal, ¿sí?, va a buscar desprenderse de electrones o va a buscar entregar electrones. ¿Por qué? Porque hay un principio, ¿sí?, que dice que los elementos buscan alcanzar la configuración electrónica del gas noble más cercano. Siempre. ¿Sí? Eso se cumple para todos los elementos. Entonces, si yo estoy hablando del sodio, lo ven ahí a la izquierda, tercero a la izquierda, de arriba para abajo. Bien, el sodio, el metal más cercano que tiene es el neón. Fíjense que el sodio es 11 y el, perdón, el gas noble más cercano que tiene es el neón, ¿sí?, que es el número 10, que está arriba a la derecha. Entonces, para ser como el neón, tendría que entregar electrones, ¿sí?, 1, en este caso. ¿Se entiende lo que estamos hablando o no? Por favor, parenme si no, porque esto no es fácil de explicar. Sí, 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 lo repito, ningún problema. Sí, se entiende. Le estoy diciendo, perfecto, que en el enlace iónico vamos a buscar juntar un metal y un no metal, ¿sí? El metal va a tratar siempre de entregar electrones y el no metal, ¿sí?, va a aceptar los electrones. ¿Por qué? Porque hay un principio que dice que los elementos buscan alcanzar siempre la configuración electrónica del gas noble más cercano. Y esto lo vamos a comprobar de la siguiente forma. Miren lo que vamos a hacer. El Z del sodio es 11, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a escribir la configuración electrónica del sodio. 1, S2, y abajo, 2S2, 2P6, ¿sí?, 3S1, ¿sí? Y ahora voy a escribir la del neón, que es el gas noble más cercano que tiene el sodio. 1, S2, 2S2, 2P6, ¿sí? El neón tiene el octeto completo, ¿sí? Si sumas 2 y 6, te da 8 en la última capa de valencia. El sodio, no, tiene un electrón más. Entonces, para parecerse al neón, que es el gas noble que tiene más cerca, va a buscar desprenderse de este electrón. ¿Y cómo va a quedar? Si entrega un electrón, va a quedar cargado positivamente. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? 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 ¿Entienden todos? Si alguno no entiende, por favor, pregunte, porque voy a seguir avanzando. Entregaría un electrón. Fíjate que el que tiene acá abajo, este, que le sobra, es uno solo. Le sobra un solo electrón. Tiene uno más que el gas noble más cercano que tiene y al que quiere parecerse. Bien, entonces el sodio va a entregar un electrón. Ese sería nuestro metal. En un enlace iónico donde se van a juntar un metal y un no metal. Y elijo el cloro como no metal. Y podríamos hacer exactamente lo mismo. Fíjense dónde está el cloro. El cloro tiene 17, ¿sí? Para alcanzar la configuración electrónica del más cercano que tiene, que sería el argón, que está pegado a la derecha. No sé si todos saben, yo por ahí lo estoy dando por sentado, pero la fila de la derecha, la azul, helio, neón, argón, criptón, xenón, etcétera, son los gases nobles, ¿sí? Tienen el octeto completo. Son muy difíciles que reaccionen incluso porque son, están bastante bien equilibrados. Bien. El cloro entonces, ¿qué es lo que voy a buscar hacer acá? Tomar un electrón. Le falta un electrón para tener la configuración electrónica del argón, que es justamente este electrón que toma acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que saber del enlace iónico? Que el sodio y el cloro se juntan por fuerzas electromagnéticas, ¿sí? Porque el sodio cede un electrón y queda cargado positivamente. Y el cloro toma un electrón y queda cargado negativamente, ¿sí? Las fuerzas electromagnéticas, positivo y negativo, ¿qué es lo que pasa? Se atraen. Entonces, se atraen la molécula de sodio y la molécula de cloro, ¿sí? ¿Y cómo se empiezan a juntar? Generalmente, aquellos metales y no metales que se unen a través de enlaces iónicos, forman redes. Redes iónicas, dice acá. Ahí, ahí. Un espacio. Redes iónicas, ¿sí? Y terminan formando cristales sólidos, ¿sí? Forman. Forman redes, ¿sí? Uno de sodio, uno de cloro. Y así. Y abajo igual. Forman redes. Lo que hace, también, como están juntos solamente por, unidos por fuerzas electromagnéticas, que si nosotros agregamos algún tipo de solvente, ¿sí? Sean más fáciles de solubilizar si el solvente es polar, que es lo que quiere decir que tenga cargas, como por ejemplo, el agua, ¿sí? El agua, la carga positiva y negativamente, ¿sí? Y lo que hace es disolver. Por eso, la sal, o los cristales de sal, de cloro de sodio, se disuelven en el agua, ¿sí? Lucas, no, generalmente los metaloides se consideran como metales. ¿Vamos entendiendo hasta ahora? ¿Se entiende por qué la sal se disuelve en el agua? Porque el agua es un solvente polar. ¿Por qué? Estoy tomando un mate. ¿Están tomando mate ustedes? Volver acá. Voy a borrar esto. Bien, entonces, ¿entendemos por qué los metales tienden a entregar un electrón? Porque generalmente, ¿sí? El gas noble más cercano que tienen está a su izquierda, ¿sí? A su izquierda quiere decir que me tengo que volver. Me voy a la izquierda de la tabla periódica. Acá al lado del sodio, por ejemplo, no hay más nada, pero salgo de vuelta por arriba. Por arriba a la derecha sería, ¿sí? Como en el Pac-Man sería. Me voy del sodio 11, salgo por el neón 10. ¿Sí? El más cerca que tienen estaría a su izquierda. ¿Sí? Uno menos. Un Z, un valor de Z menor. En cambio, los no metales, boros, silicio, arsénico, telurio, etcétera, generalmente el gas noble que tienen está hacia la derecha. Lo que implica que para alcanzar la configuración electrónica de estos gases nobles tengan que, generalmente, aceptar o tomar un electrón. Eso como base. Bien. ¿Se puede explicar eso del agua sin ningún drama? Mirá. Lo que les dije recién. El enlace iónico es un enlace que mantiene unido al átomo de sodio y al átomo de cloro por fuerzas electromagnéticas. ¿Qué sería? ¿O qué querría decir? ¿Sí? Cuando el sodio entrega un electrón queda cargado positivamente. Cuando el cloro toma un electrón queda cargado negativamente. Positivo y negativo se atraen. Es una fuerza electromagnética. ¿Sí? Y se atraen formando redes, generalmente. ¿Por qué? Porque este cloro negativo, acá a la derecha, probablemente venga otro sodio positivo y también se le pegue. ¿Sí? Y ese sodio va a venir pegado otro cloro del otro lado. Por eso forman redes. ¿Sí? Generalmente son redes sólidas. Se llaman redes iónicas. ¿Y cómo se puede romper esas redes? Agregando un solvente polar. Como por ejemplo, el agua. ¿Sí? El agua es un solvente que, ustedes saben que la molécula de agua es H2O. ¿Cierto? Bien. Si bien están unidos el oxígeno y el hidrógeno por enlaces covalentes, que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Son enlaces covalentes polares. ¿Por qué? Porque el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno. ¿Sí? Entonces el oxígeno tiende a atraer los electrones hacia su átomo. Entonces queda cargado un poquito más negativamente el oxígeno que el hidrógeno. ¿Sí? Se forma un dipolo, es lo que se llama. No es demasiado importante esto, pero para que entiendan por qué el agua es un solvente polar. ¿Sí? Y después entre sí el agua también puede formar lo que se llama enlace puente de hidrógeno. Que también se debe a esto. A esta dipolaridad. Por eso, y debido a esas cargas, ¿sí? El agua es capaz de disolver al cloruro de sodio. ¿Sí? Porque es capaz de romper esas fuerzas electromagnéticas y reemplazarlas por otras cosas. Rodear la molécula de sodio de moléculas de agua y solvatar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá? ¿Cuándo se disuelve, se rompen los enlaces? Claro. Claramente. Sí, sí, sí. Buena pregunta esa. Cuando el cloruro de sodio se disuelve en el agua, el sodio, la molécula de sodio, la redonda, esta grande, ¿sí? Se ve rodeada de moléculas de agua. ¿Sí? Se rompe la tracción que hay con el cloro. Y el cloro, a su vez, se ve rodeado también por moléculas de agua. La diferencia es que el sodio, como es positivo, se va a ver rodeado de moléculas de agua y se le va a pegar la parte negativa del agua, entre comillas, ¿sí? Que sería el oxígeno. En cambio, el cloro se va a rodear de moléculas de agua, pero la molécula va a venir al revés. Va a venir el cloro. Como es negativo, van a venir primero los hidrógenos, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, muchas gracias. De nada. Buenísimo. Vamos acá con lo que sería el enlace covalente, ¿sí? El enlace covalente se da entre dos no metales, ¿sí? Para poder entender lo que es el enlace covalente, hay que utilizar algo que se llama, bueno, algunos lo llaman así, no sé cómo lo llamarán los profes hoy en día. Vamos a escribirlo. Bien, cloro, ¿sí? El cloro tiene, ¿sí? El cloro tiene, donde está, acá está, tiene número atómico 17. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Vamos a hacer, acá abajo, para que vayan manteniendo todos paso a paso, Z igual a 17. Vamos a hacer la configuración electrónica. 1 S2. 2 S2. 2 P6. ¿Hasta acá cuánto vamos? 10, ¿cierto? Vamos a hacer, eh, 3 y os, como me cuesta escribir con esto, 3 S2, 3 P, hasta acá vamos 10, 12, y tengo que llegar 3 P5 serie. Bien, ahí hicimos lo que es la configuración electrónica del cloro, ¿sí? Nosotros nos tenemos que fijar siempre en el último nivel. ¿Cuántos electrones tiene en el último nivel? 7. ¿Sí? Lo que indica que si yo quisiera armar acá una estructura de Lewis, tendría 7 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Todos entendieron lo que hice hasta ahí? Vuelvo acá. Perfecto. Bien. Y yo estoy tratando de enlazar un átomo de cloro con otro átomo de cloro. Entonces, por suerte, no tengo que volver a hacer la estructura de Lewis. Vamos a volver a escribir acá cloro. Bien. Vamos a volver a anotar. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se van a enlazar? ¿Sí? En función de qué? De alcanzar el octeto. Siempre acuérdense que tenemos que alcanzar el octeto. Octeto viene de 8. Alcanzar los 8 electrones en el último nivel o en la capa de valencia. ¿Sí? Estos dos átomos que están acá van a ser compartidos por los dos átomos de cloro. ¿Sí? Si a este cloro que está de este lado yo le sumo 1, ya llego al octeto. Y si a este que está de este lado le sumo 1, llego al octeto. ¿Sí? Entonces, esos dos electrones del medio van a ser compartidos por los dos átomos de cloro. ¿Sí? Eso es un enlace covalente cuando están compartiendo átomos. ¿Sí? ¿Se entiende? Comparten electrones. ¿Sí? Y forman una molécula de cloro 2. Perfecto. El enlace puede ser, en este caso, no hay polaridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son dos moléculas iguales. Son dos átomos iguales, perdón. Perdón. Que forman la misma, que forman la molécula de cloro 2 son dos átomos de cloro. Tienen la misma electronegatividad. ¿Sí? Atraen con la misma fuerza los electrones. Pero podría haber un caso diferente, por ejemplo. Voy a borrar esto. En el cual estuviéramos trabajando con diferentes átomos, como si yo quisiera formar... Eso. ¿Sí? CH4. Gas. Metano. En este caso, son dos no metales también. ¿Y cómo se van a unir? También. Mediante un enlace covalente. ¿Cuál va a ser la única diferencia entre este enlace covalente y el enlace covalente del que estábamos hablando hace un ratito? Que al ser dos elementos diferentes, tienen diferente electronegatividad. Por ende... Va a ser... Cada uno de estos enlaces va a ser un enlace covalente polar. ¿Qué quiere decir? Que es polar, que tiene cierta polaridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el carbono, en este caso, va a ser más electronegativo que el hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Dudas? ¿Dudas, dudas? Bien, vamos a ir paso a paso. Me preguntaron, ¿por qué tiene que llegar al octeto? ¿Sí? Porque para poder formar una molécula, lo que vos buscas es justamente eso, ¿sí? Como ocupar toda la última capa de electrones de valencia. Necesitaría hacer un video acá para explicar eso. No sé si lo voy a poder explicar acá con el pizarrón feo este. De última, veo de grabar un video explicando la cuestión un poco más teórica y lo subo. La cuestión de la última capa de valencia y todo eso. Lo importante es que vos tenés que llegar siempre... A ver, ¿cómo sería en el caso del hidrógeno? El hidrógeno es un caso particular. ¿Por qué? Porque tiene Z de 1. ¿Sí? Como tiene Z de 1. Tiene un Z de 1. Si vos haces la configuración electrónica es 1S1. Para alcanzar el octeto le falta solamente un electrón. ¿Sí? Es una sola casita cuántica. ¿Sí? Entonces, en el caso del carbono... El carbono tiene Z6. El carbono tiene Z6. Lo que indicaría que tiene 1S2. 2S2. 2P2. ¿Sí? ¿Cuántos electrones necesita sumar el carbono para alcanzar su octeto? 1, 2. Le faltan 4. ¿Sí? Le falta 1 acá, 1 acá, 1 acá, 1 acá. Con estos 4 enlaces covalentes que tiene, ¿sí? Cada uno de los hidrógenos estos le aporta un electrón. Y el carbono llega a su octeto. ¿Sí? Y a su vez, el carbono aporta 4 electrones, uno para cada hidrógeno, para que el hidrógeno alcance su dueto. Que es el único que no tiene que alcanzar el octeto, sino que tiene que alcanzar un dueto. ¿Se entiende cómo se arman las moléculas y quedan neutras? Claro. Octeto es llenar las casillas, octeto es llenar todas las casillas que faltan. Pará, pará, vamos a ir de pregunta en pregunta. No, el número de oxidación no importa, Fernando. Acá lo que vos estás sacando es la valencia. ¿Sí? Las valencias. El carbono tiene valencia 4, ¿por qué? Porque comparte esos 4 electrones, ¿entendés? Acá está muy claro. Y el hidrógeno tiene valencia 1, porque comparte un solo electrón. No tiene nada que ver con el número de oxidación. ¿Tener polaridad es lo mismo que tener carga? No, ¿sí? Porque la polaridad se mide, o sea, estamos hablando de cuestiones microscópicas, ¿sí? Es un átomo que atrae un electrón un poquito más fuerte que otro, ¿sí? Se genera un dipolo momentáneamente, ¿entendés? En el cual el electrón está más cerca de un átomo que de otro, ¿sí? Entonces se genera como una zona cargada negativamente y otra zona cargada positivamente, ¿sí? Pero son como momentos, es instantáneo eso. Es bastante complicado de entender la cuestión microscópica. ¿Cómo a partir de la configuración electrónica sabemos cuántos electrones hay en su último nivel? Y porque te tenés que fijar en el N, el último nivel, vos tenés que fijarte cuánto, cuál es la capa de electrones. O sea, cuál es la cantidad de electrones que hay en el último nivel a partir de ahí. En este caso sería, en el nivel 2, ¿sí? Tenés. Estos dos ya están completos, ¿sí? Nivel 2, todo lo que sea nivel 2. Estos dos ya están completos, estos dos ya están completos, acá teníamos 2, solamente estos 2, ¿sí? Y completamos los 4 que faltaban. Porque vos siempre tenés que llegar al octeto. El más electronegativo está dentro de lo que son las propiedades periódicas. La electronegatividad. Tienes que agarrar la tabla periódica y decir, bueno, el más electronegativo de todo acá es el flúor, ¿sí? La electronegatividad aumenta de izquierda a derecha, ¿sí? Y de abajo hacia arriba en la tabla periódica. Incluso están los valores de electronegatividad para cada uno de los elementos en la tabla periódica. Pero podés compararlos, ¿sí? ¿Quién me falta contestarle? Creo que todos. Canal de YouTube es... Bien. ¿Alguna duda más respecto a lo que son enlaces covalentes? Se utiliza mucho en la química orgánica, ¿sí? No solamente pueden ser enlaces simples, sino que también existen enlaces covalentes dobles o triples. Ya lo van a ver en química orgánica los que tengan química orgánica. ¿A qué te referís con que se grafican? Habla con el micrófono. Ah, o sea, al escribirlos. Solamente hay una manera de escribirlos o se los pueden dibujar también. Sí, o sea, a ver, vos podés buscar el que más te sirva, ¿sí? Pero esto, en realidad, yo creo que te lo van a hacer dibujar con el tema de las estructuras del EWI, ¿sí? Como había hecho al principio yo con los cloros, ¿sí? Que vos ponías los puntitos y pones cuál es el electrón que comparten y ahí contás todo. Pero bueno, en realidad la utilidad que tiene esto es entender cuál es un enlace más fuerte... ¿Qué tipo de enlaces son más fuertes que los otros, digamos? Porque eso es lo que hace la diferencia en los materiales. A ver, vamos a borrar acá. ¿Estos también se pueden romper? Bien, eso es una buena pregunta, sí. Sí, 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 sí. También se pueden romper. Pero es más difícil romperlos. Sí, estas uniones son mucho más difíciles de romper que las del enlace iónico, claramente. ¿Sí? Porque acá están compartiendo un electrón, se forma un enlace. Sí, en el enlace iónico lo que los une es la fuerza electromagnética. Acá hay un enlace, digamos, que está uniendo los dos átomos. Es más difícil romper el enlace covalente que el enlace iónico. ¿Sí? Por eso, para disolver lo que son moléculas orgánicas, por ejemplo, se utilizan solventes apolares porque disuelven la molécula completa. ¿Sí? No es que disuelven a los guiones. Acá agarran, envuelven a toda la molécula y la disuelven. ¿Puedo explicar de nuevo qué ha pasado con los enlaces covalentes de dos elementos distintos? Sí, o sea, el CH4. La única diferencia que hay, ¿sí? Es que hay una diferencia en la electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno. ¿Sí? No es como el cloro que tiene la misma electronegatividad. La diferencia es que este es un enlace covalente polar. ¿Sí? Cada uno de esos enlaces es un enlace covalente polar. ¿Qué es lo que pasa? Cada uno, el carbono aporta cuatro electrones y el hidrógeno aporta, cada uno de los hidrógenos aporta uno. ¿Sí? El hidrógeno completa su dueto y el carbono completa su octeto. ¿Por qué? Porque cada uno de los hidrógenos entrega, aporta, digamos, o presta, cede un electrón. Ya tenés cuatro y el carbono necesita cuatro para completar su octeto. ¿Sí? Y el carbono le presta uno a cada uno de los hidrógenos que completa su dueto. ¿Te pueden pedir en el parcel hacer Lewis para un enlace metálico? No creo, che. Ahí vamos, enlace metálico. Si un elemento tiene una configuración que termina orbital D, busca llenar el resto de los orbitales D, claro. Sí, sí, sí. Pero no creo, sinceramente, que te tomen algo tan, o sea, con un Z tan alto. ¿Sí? Vamos a pasar acá al enlace metálico. Montero LAS. Bien. Este es el último tipo de enlace que vamos a ver. ¿Sí? ¿Cuál es la característica que tiene? De que es un enlace que se lleva adelante, digamos, o lo utilizan lo que son los metales, así como le dice su nombre. Entonces, es característico de quienes tienen pocos electrones en su capa de valencia. Como por ejemplo el sodio. Y lo que hacen es ceder sus electrones a lo que se llama, entre comillas, un mar de electrones. Simplemente es eso. Este es el más complicado de entender. Pero la naturaleza es bastante interesante porque sí tiene muchas aplicaciones en lo que son los materiales de la industria. ¿Sí? Como por ejemplo, no sé, el acero. ¿Sí? Son todas aliaciones metálicas. Están conformando un mar de electrones entre todos los metales. ¿Sí? Lo que yo había preparado acá, y para que hagamos el ejercicio, era para que viéramos cuál para ustedes es, de estos enlaces, el que daría un mayor punto, una mayor temperatura de fusión a un material. ¿Sí? Un material de enlace iónico, o, sí, o una, o un, unas moléculas, digamos, que estén unidas por enlace iónico, por enlace covalente o por enlace metálico. ¿Qué piensan ustedes? Voy a volver a hacer la pregunta. La pregunta que tenía para hacer es, ¿cuál piensan, qué material, digamos, uno que esté unido por un enlace iónico, otro que esté unido por enlaces covalentes, u otro que esté unido por enlaces metálicos, tendrá mayor temperatura de fusión? ¿Sí? La temperatura de fusión, la temperatura a la que se funde, que pasa a estar, pasa a estar en estado sólido, a estado líquido. ¿Sí? Los metálicos son más altos. Perfecto, muy bien. Los enlaces metálicos son los que le confieren una propiedad de mayor temperatura de fusión a los materiales. Después, ¿cuáles vienen? Los covalentes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Los covalentes? No, los iónicos. Y por último, serían los covalentes. ¿Por qué? Ustedes no tienen que confundirse lo que sería la fuerza entre el enlace que se forma entre dos átomos y la fuerza con la que se están relacionando después todas esas moléculas. ¿Sí? Si vos tenés diferentes moléculas de cloro 2 que se están relacionando, van a relacionarse de forma muy vaga. ¿Sí? Casi ni van a interaccionar. Por eso el cloro, el cloro en formato cloro 2 es un gas, ¿sí? Porque las moléculas están muy dispersas. Los enlaces metálicos tenemos... O sea, los ejemplos más claros, digamos, son los metales, los aceros, etcétera, que nosotros vemos, ¿sí? Y la temperatura que hay que darle para que esos materiales se fundan. ¿Sí? Entonces, los covalentes serían los más dispersos de todos y aquellos materiales que pueden unirse mediante enlaces metálicos serían los que tendrían mayor temperatura de fusión, que sería más difícil romper los enlaces entre las moléculas. ¿Sí? Si hacemos otra comparación y tratáramos de entender cuáles son los enlaces más difíciles de romper entre sí, el más difícil de romper entre sí es el enlace covalente. ¿Se entiende eso? Lo que no quiero que se confundan o que aprendan, sepan diferenciar entre lo que es un enlace entre dos átomos y después cómo se relacionan esas moléculas en su entorno. ¿Se entendió? Ahí explico de vuelta el enlace metálico. ¿Sí? Entonces, una cosa es cómo se relacionan los átomos entre sí. ¿Cómo se pueden relacionar? Enlace covalente, enlace iónico y enlace metálico. Y después hay una diferencia con cómo esas moléculas se relacionan entre sí. Las moléculas. Las moléculas de cloruro de sodio entre sí forman redes. ¿Sí? Están relacionadas entre sí. El cloro, el cloro 2, se cierra y chao. ¿Sí? Es difícil que interaccione con otra molécula de cloro 2. ¿Sí? Porque ya tiene su octeto completo. En este caso, ni siquiera tiene... Ni siquiera está cargado. ¿Sí? Porque la electronegatividad entre los dos átomos de cloro es igual. Así que se estabiliza. Por eso es un gas. ¿Sí? Como les he explicado recién. Y los enlaces metálicos. ¿Sí? Sería quienes más... Las moléculas... El tipo de enlace en el cual las moléculas interactúan mayormente. Y después, a lo que serían los... Los enlaces. El enlace covalente es el más difícil de romper. ¿Sí? Y el más fácil es el enlace iónico. El enlace metálico es característico... Les explico de vuelta. Es característico de quienes tienen pocos electrones en su capa de valencia. ¿Sí? En los metales. Y ceden esos electrones que les sobran, para alcanzar su octeto, a una capa de electrones. Por eso es que los metales son conductores. ¿Sí? Si nosotros tenemos hierro... A ver, voy a tratar de hacer un ejemplo. ¿Por qué son conductores? Porque hay un montón de electrones que están dando vueltas en ese enlace metálico. En este caso, por ejemplo, que nosotros estamos viendo acá. Sodio positivo. Son un montón de átomos de sodio que se están uniendo entre sí. ¿Sí? Metales con metales. ¿Sí? ¿Cómo se unen? Directamente. Forman un enlace. Y los electrones que les sobran, para completar su octeto o su capa de valencia, o para parecerse lo más que se pueda, al gas noble más alto, los largan. ¿Sí? Los largan. Queda todo esto formado. Y esos electrones empiezan a dar vuelta. Empiezan a dar vuelta, a girar, a girar, se lo van prestando entre los diferentes átomos. ¿Sí? Por eso es que los metales son conductores. ¿Sí? Porque tienen electrones libres, capaces de llevar cargas eléctricas. ¿Sí? Es medio complicado de entender esto realmente. Sí, es re abstracto el concepto de enlace metálico, sinceramente. Lo importante es entender las propiedades que eso le confiere a los materiales. ¿Sí? Pero no nos vayamos tanto a lo microscópico. La clase de mañana sí va a ser grabada y la vamos a subir al canal de YouTube. Esta va a quedar grabada también. Y la capa de valencia, claro, es el último nivel. ¿Sí? La valencia, digamos, serían los electrones que está dispuesto a compartir un elemento. ¿Sí? Es bastante abstracto el concepto de enlace metálico. Esto sí, traten de repasarlo y de ver ejemplos. Porque realmente es bastante abstracto y es difícil de explicar también. Pero bueno, ustedes deberían entender, tratar de entenderlo con ejemplos de la vida cotidiana. ¿Sí? ¿Por qué el acero tiene tan alta temperatura de fusión? ¿Sí? Para fundir acero lo tenemos que llevar a temperaturas muy altas. Bueno, porque los átomos que forman el acero son metales y están unidos mediante el enlace metálico, que es el enlace más fuerte. ¿Sí? ¿Por qué los metales son conductores? Porque los metales justamente se unen entre sí y liberan los electrones que les sobran para alcanzar el octeto o para parecerse al gas noble más cercano y les permiten circular por toda la superficie del material que se forme. ¿Sí? Véanlo más por el lado de lo que son los ejemplos o cosas que ustedes pueden relacionar de la vida cotidiana que por la cuestión microscópica. Ese es un consejo que les doy. Bien. ¿Cómo sabemos cuáles son los electrones de valencia de cada elemento? Están en la tabla periódica. Hibridación de orbitales atómicos, ¿lo podría explicar? Bueno, mañana me podría poner a explicar eso. Todos estos temas yo los tengo que repasar, por eso tengo que preparar las clases porque esto ya no lo vemos hace una barbaridad de tiempo. Mañana, hoy, no voy a dar más temas. Sí, voy a cortar acá y voy a tratar de hacer un video explicando bien enlace metálico, así les queda un poco más claro porque me parece que no les ha quedado demasiado claro. Y mañana nos vemos a las 10 de la mañana, voy a explicar gases y voy a tratar de hacer un video de enlace metálico a ver qué vuelta le podemos dar para que quede un poco más claro. Así que bueno, gente, que anden bien y nos estamos viendo mañana a las 10 y ya les voy a pasar el horario donde vamos a seguir viendo estos temas. Bueno, gente, que anden bien. Bueno, gente, que anden bien. Bueno. Bueno, gente. Bueno, gente, que anden bien. Gracias.